Las impactantes imágenes fueron registradas en Ruta 4 en el Chaco. Aquel, 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 aquel lo que hizo a Cuchillá, yo vi. Aquel, aquel, ey. Acá estuvo un grupo de trabajadores ocupados manifestando pacíficamente. Fue brutal la represión. La cacería humana. Fue una cacería humana por un grupo de gauchos que, según ellos, participan de la cargata de la fe. Nada que ver con la fe. La represión religiosa es lamentable. Hubo niños, mujeres, salvajemente golpeados y lastimados. Pará, pará, pará. Pocaron un guachazo de tu mano en el suelo junto con los compañeros. Allá del otro lado del tejido hay un muchacho que se está desangrando el garotazo que le dieron, una señora, también le dieron un garotazo en la cabeza que quedó, ahora están esperando a la ambulancia. Vinieron con palos los desgraciados a pegar. Policía disfrazado, es una vergüenza. Este es el gobierno del Chaco. Mercedes, milagrosamente salvaste tu vida. A él también. Gracias a la cámara. Milagrosamente. Gracias a ustedes porque siempre están con fallos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ayúdenme. Le agarren a los pies. Pero algún día toda esta gente que pegaron y vos otra vez la masacre otra vez hoy acá, nosotros le vamos a pegar en cualquier lugar a los gobernadores. Vamos a atropellar las casas. Si ellos quieren jugarla, y ellas nos van a encontrar, compañeros. ¡Suscríbete al canal! 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 a los hermanos campesinos especialmente a los pueblos originarios que luchan por pan y trabajo día a día que se dejen de injusticiar porque nosotros salimos a las calles cuando tenemos necesidad nosotros vamos a tener en el campo trabajando y no aquí protestando frente a esta plaza la autora de la frase de Puerto Tirol creatividad pura y no desconocidos desde los organismos desde la política y desde el gobierno que no tienen la capacidad de garantizar clases de garantizar hospitales y de garantizar pensamientos y en esto la tienen clarísima compañeros saben que un pueblo culto un pueblo educado es un pueblo que no se puede engañar que va a votar bien que se va a organizar que va a salir a pelear como estamos peleando nosotros acá creo que no queda ninguna duda que la responsabilidad política de que en el Chaco no haya clases de que los hospitales estén con conflicto de que los campesinos están acá es el del gobierno de la provincia del Chaco y también del gobierno nacional más presupuesto para educación basta de escuelas ranchos arriba la educación pública vamos todos a la marcha más presupuesto para educación basta de escuelas ranchos y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Hace mucho que venimos luchando y bueno, como todos los días, nos vamos levantando cada uno y nos vamos encontrando, digamos, lo que fue esta, yo creo, la historia de nuestra lucha de estos más de 40 días de paro. Es decir, va a ser tanta injusticia que vivimos acá en el Chaco, que vive nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que nos da fuerza a nosotros todos los días. También esa esperanza de que es posible cambiar esto. ¿Nos puedo visitar yo a los compañeros? ¿Está grabando, Marta? ¿Qué? ¿Estás viendo una novela, Maestro? Un documental sobre las escuelas, cómo están las escuelas. ¿Nos podemos ir? ¡Maestro! Aquí pongo los chicos, ¿eh? ¡Maestro! ¿Por qué? Acá está. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¡Maestro! ¡Ja! 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 Día del paro, 74 con 33 centavos. Este es lo que me había expresido al gobierno. Habíamos tenido un recurso en la justicia para que no descuenten y evitar la protesta. Y bueno, como sabemos, la situación que vivimos los docentes para que así desistan del paro. Para el día martes proponemos a Andrea. La gente también va a ser un poco importante y daros fuerzas entre nosotros porque la lucha va a ser más. Para el día miércoles también continuar con la pandemia. La gente también va a ser más. ¡Gracias! 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 ¿De esta marcha? ¡Y no es de esta marcha! ¡Al gato está atento! ¿La marcha va a ser pacífica? ¿Eh? ¡¿Cuál? ¡No estamos en un documental nosotros! ¿En serio? ¡Eso es diría la Cava al gato! ¿Si? A ver si la entienda ¿Si está bien eso? ¡Adias que quería la marcha! ¡No! ¿Intercede entre nuestros gobernantes? ¿Ayudarnos? ¡No! ¿No hay más tiempo que le lleven a alguien? ¿A ti estaría? Está bien buena esa, muy buena. Sí, entiendo. Estamos en una asamblea de los compañeros y compañeras que han marcado la lucha de lo que es en defensa de la educación. Y esto surgió acá en las clases públicas frente a la regional educativa, que es un elemento político que manifiesta las políticas educativas que justamente estamos tratando de rechazar. Empezamos con las clases públicas de Victoria, de Educación Física, para darle un sentido también de que no solamente los maestros estamos de paro, sino también que estamos analizando y estamos trabajando acá también para dar a conocer a la comunidad la grave situación que se vive en nuestra provincia. Tenemos que lograr la tranquilidad en Buenos Aires, recomponer la economía, mantenerlos quietos en el resto del país, a todos sus adversarios políticos. Es decir, tenía un cúmulo de problemas y la educación no era uno de ellos. Lógicamente que la educación quedó relegada, ¿le suena esa palabra algo a ustedes? Quedó relegada a un segundo plano. Sancionó un decreto en el cual decía que las escuelas laicas podían funcionar siempre y cuando los padres de los alumnos mantuvieran la escuela y le pagaran al maestro. ¿Les suena conocido? Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, muchas escuelas se cerraron. Perdón, señorita, usted dijo que iba a ser una revisión histórica, pero usted está hablando de la actualidad. Acá es la oficina del movimiento de nosotros, donde nos reunimos siempre en las reuniones los sábados, y eso es casa Mercedes. Si quiere pasar, adelante. Acá recibimos papeles para pensiones, planes, cuando salen, vendemos a la gente, vienen a preguntar. Mercedes, llegamos. Estaba Raúl en la foto? Sí. Ahí la música, bien. Raúl también se está armando, ¿sí? Sí. Esta es la UPCP. Acá está. El movimiento acá en la Argentina tiene 11 años. Los primeros que nos han formado al movimiento fue Castel, Nina Peloso, Rojo y otros compañeros mayores que hay. Y así surgió que primero se manejaban en la provincia de Buenos Aires, en la capital. Y bueno, nosotros va a ser tres años que estamos aquí en Castel. Donde me han sacado el trabajo para darle a otra persona, vamos a decir, a otra de la política. Me dejaron sin laburo y quedé. Y gracias a gracias que me dejaron sin trabajo, bueno, conocí este movimiento. Pero siempre llevaba por dentro eso, el hacer algo por las personas. He aprendido mucho de Raúl Castel, de Nina Peloso, que son unas personas estupendas. Luchadores sociales, como yo le digo, sin barrera. Sin barrera, hasta más dar hasta la vida, Castel por nosotros, que en este momento ahora está en una huelga de hambre. Después de haber hecho acá en el Chaco 42 días, ahora ya hace 19 días que está otra vez huelga de hambre. De una causa que ya estaba cerrada, vamos a decir, la de Maldona, que estaba cerrada. Nosotros queremos traerlo al Chaco nuevamente, pero con vida. Porque está bien que lo queremos muchísimo, lo traeríamos de cualquier forma, pero lo necesitamos con vida. La señora allá, la señora mayor allá. Tienen miedo que le saquen también el basural y de qué va a vivir esta gente, eso es lo que dice. Acá estamos en el basural, que está más o menos a 200 metros del barrio norte, donde es uno de los barrios más grandes que hay. Y es muy cerca donde están, vamos a decir, hay días que no se puede estar por el olor, por las moscas. Y acá, como podés ver vos, la cantidad de chicos y personas viven de eso, de lo que juntan de la basura. A veces encuentran comidas, a veces encuentran cosas que le hace falta, vamos a decir, en tema de cartón, para poder vender y todo eso. Y también vienen los animales de los vecinos a alimentarse. Y acá es un peligro para nuestros chicos, para la sociedad, porque fíjense ustedes, ellos no saben. Están juntando lo necesario, pero ellos no saben que todo el resto del hospital viene a parar acá. Acá trabajando, por lo menos, señora, juntamos huesos, juntamos hierro, vidrio. Venga más acá, señora, ¿le podemos hacer una preguntita más? Soy yuda, no tenga ni un sueldo. A mí el gobierno no me ayuda de nada. Venga, ¿no se puede arrimar a nosotros? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre, señora? Inocencia Yala. ¿Y vive acá en Castelli? Sí, yo vivo. ¿Acá en la 108 o no? 108. 108. ¿Y a veces viene en la basura, viene comida, alimento, vienen? Vienen a veces, pero bueno, nosotros nos juntamos más que nosotros juntamos para la carne. Como somos dos solitas, nosotros juntamos. Ajá, ajá. ¿Una nietita la que tiene? Sí, esa es. Es una nietita. Es huérfana. Es huérfana. No tiene padre, no tiene madre. ¿Y ustedes juntan y viven de esto? ¿Venden? ¿Qué hacen? Acá vendemos nosotros. Juntamos huesos, vidrio, hierro. Ellos compran. Claro, pero yo le quiero decir que si no juntan esto, no tienen para comer. Sí, no tenemos. Cada cuánto me da la bolsita. Cada mes a veces se olvida. Mira ahora cuánto. Soy una vieja. Yo me voy a buscar trabajo. No me quieren dar a mí. ¿Por qué? Porque soy pobre. Es así. ¿O será que soy vieja? Yo no tengo sueldo. No tengo nada. Es así, señor. Perdón. Yo no tengo. Tengo 60 años. Sí. ¿60 años para qué me tiro si no tengo nada? No tengo nada. Vale, fíjese mi casa. No tengo nada. Vale, buscame para comer. Sí, señor. ¿Y qué posibilidad nosotros tendríamos para ponernos en contacto con usted? Para darle alguna ayuda y aparte de eso, a ver si... ¿No le gustaría tener en su casa una copa de leche? Y mire, yo le voy a decir una cosa. Esos papeles hice. Yo hice esos papeles. No, nosotros necesitamos papeles. Y mandaron a hacer papeles. Acá mandaron a hacer papeles. A nosotros nos mandaste papeles. ¿Sabes qué, abuela? Nosotros necesitamos papeles. Nosotros queremos que usted tenga ganas de hacer algo. Nosotros venimos a su casita, le traemos las cosas y se abre la copa de leche. Pero si no es un compromiso, porque a veces mucho compromiso hay en eso. Y a mí en eso casi poco y nada. Nosotros... A la edad de usted, señora, no le vamos a pedir ningún compromiso. ¿Qué queremos? Que estos chicos, por lo menos a la tarde, puedan tener un vaso de leche, ¿sabes? A veces le pedimos a los jóvenes salir a luchar, para que no llegara esto. Pero a usted, a su edad, ya no. Pues sabe. Bueno. Yo me llamo Lucia. Miriam, a ver. Yo tengo once. Muchas gracias. Dos. 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 ¿Dónde estés? Mami, ya puedo estar solo. ¿Vos vas a la escuela? ¿A qué grado vas? Acero. ¿Cómo se llaman tu señorita? Miriam. ¿Miriam? Sí. ¿Me decís tu nombre? Sartunino. Ah, Sartunino. Para allá, mirá. Así. ¿Me ves a mí ahí? Sí. Y yo te veo a vos, ahí. ¿Cuántos años tenés Sartunino? 12. A ver, ahí va la buena, ¿eh? ¿Qué? Tampoco… A ver, ahí va la toilet. ¿Lostos nos ponen? No, ya no, ya sé muy lejos. ¡Vamos! Acá vas vos, Gemma. Vamos al comedor ahí de la 108. Este es uno de los comedores nuestros. ¡Qué bueno que está esto! Che, ¿y hoy no apareció Isabel y Rosa? No, no vinieron ellos. Pero mirá lo que es esto, mirá. ¡Qué lindo que está! Me parece que voy a venir acá a comer, ¿eh? Se está haciendo con mucho esfuerzo. Nada nos dan. Todos tenemos que pelearlo, si no, no nos dan nada. Y bueno, acá estamos. Bueno, me llamo Mirta, Mirta Vargas. Yo recién cociné el lunes entre cocinar acá porque me invitaron a cocinar. Y bueno, ahora aquí estoy cocinando porque tengo los chicos que van en este comedor. Y bueno, aquí estoy cocinando, colaborando, ¿no? Aquí, Chagra 108. En el comedor, ¿sí? El comedor Raúl Castel. Bueno, el mondongo, el zapallo, la zanahoria y... cebolla, tomate, salsa, y mentón. Chicos, como 90 chicos vienen acá a comer. Sí, les gustan los chicos. Yo tengo cinco que van. Vienen a comer, ¿no? Ahí están los chicos a comer. Así como seis meses y ya. Se vienen a comer. Sí, ellos traen los platos. Ay, mira. Va a salir tu cabeza, mami. Pasaste una cabeza en el mondongo. Eso se ve así porque no tiene arroz todavía. Claro, no hay arroz todavía. Esa tiene un plato. Ya está el arroz. Mami, has costado un plato. bueno ese es mi hijo ese es mi hijo se llama Manuel ya vienen a comer ya están preparados anoche se normalizaba el servicio de colectivos tiende a ser norma de la atención médica en los hospitales del interior bueno yo me llamo Nancy Maricel Fernández y vivo en el Aipo en las 760 viviendas tengo 17 años yo me iba a la escuela 330 que está sobre la ruta 16 y me gustaba ver la escuela me sentía bien porque aprende el día de mañana vos querés trabajar y te piden cosas de la escuela así y vos te vas a la escuela y me sentía bien era una buena alumna mi señorita me decía Nancy pasó al pizarrón a hacer una multiplicación yo pasaba sin problema en la libreta me sacaba todo bien 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 nomás y cuando hablaba con mi mamá me sacaba hablaba con mi mamá hablaba bien decía que yo era inteligente tenía un buen bocho así para estudiar es lindo estudiar porque te sentís bien porque el día de mañana el día de mañana andando por la calle no vas a aprender nada hasta quinto grado me fui yo después repetí cuarto y pasé otra vez a quinto y de ahí yo no pude recuperar no pude no pude pasar más ya de ahí me quedé porque no tenía no tenía comunidad para ir a la escuela no tenía ropa no tenía calzado y mi señorita me pedía que yo me vaya bien limpia a la escuela y yo no tenía eso para ir a la escuela y mi hermano vamos nosotros andamos por ahí pero bastante linda estaba la cosecha porque lo que pasa es que era muy duro nomás y a mí me hacía doler la mano era linda y el patrón nos dijo que nosotros no vengamos nomás porque a él no le conviene cosechar no sé cosechar porque no gana nada y ya me viste vos que un patrón no gana nada de haciendo cosechar porque no acabábamos de sí yo me enfermé en el tiempo la raízada también yo me supe enfermar por culpa de mi embarazo así y me fui era las 2 de la tarde cuando yo me enfermé allá en los Pirpinto en Santiago en Santiago yo estaba en Santiago con mi mamá me supe enfermar así de la raíz me supe enfermar feo me llevaron ahí a Pampo los Guanacos y estaba ahí y me pusieron me pusieron una adición y ahí me compuse y seguía cosechando seguía juntando raíz si no hay raíz y no hay cosecha me dedico a revereda un peso con 50 cada uno de las personas me pagan entonces yo le dije yo no sé a dónde me puedo ir porque yo no tengo a dónde ir le dije yo no tengo y porque yo ya me cansé de vivir con los hombres caigo riego que a mí me violen hay mucha gente tremenda te quieren llevar a hacer trabajo por ahí agarran y te meten un rebrón en la cabeza ¿qué vas a hacer vos? no vas a hacer nada porque quiero seguir estudiando porque es lindo estudiar es muy lindo estudiar porque por ahí vos querés entrar en una casa y te dicen te fuiste a la escuela te fuiste a acá te fuiste allá te fuiste por todos lados van a decir no, no van a decir entonces o una gente que a mí me quiere tener te fuiste a la escuela 7, 5º y vamos vamos tener tiempo para ir a la escuela y así que sí y ahora claro para ir a la escuela ¡Gracias! Después de los 14 años hacía solo los ladrillos, ya quedé medio patronado ya, hacía, que va a ser que hay que trabajar, no queda otra, hacemos de todo, ladrillos, tejuelas, tejuelas, y cuando te ve, me queda joder como animal, te da el alambre, limpia donde va a sacar tierra, trae leña, para la ladrillería. Tendramos algodón, cosechamos, lo de la casa, se hace de todo, así, soltero. A seguir hacemos acá. Con el cargoso lo echamos acá. Y con aquel amasamos, damos la vuelta con las ruedas así, amasamos con el malacate, amasamos el barro. Lo único que se hace es que en la ciudad de Quebe otra cosa no se hace. Para empezar no sé ni leer, ni apenas en mi nombre para escribir, leer no sé. Y los números más o menos, pero acá me guía el viejo, es el que se ha caído en las cuentas. Y acá me gusta el mal campo, son libres, puedes vivir tranquilos, en la ciudad no se puede. Uno que te roba y de todo, hay muy muchos bandidos. Acá ya no, acá sí no tienen para comer, tienen gallinas, podrían cazar un tatu, iguana o asuncho, lo que sea. Un tatu, tapaloma, hace cualquier azahito. Un tatu, tapaloma, hace cualquier cosa. Un tatu, tapaloma, hace cualquier cosa que te haga. Un tatu, tapaloma. Un tatu, tapaloma, hace cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya pasaste? ¡Mirá! ¿Ahí? Eso ¡Má! ¡Má! ¡Mamá! ¿La torre que hay más? ¿La torre que hay más? ¡Mirá! ¡Mirá! Tiene contra de las paredes ¿Ahí? Pero por debajo ¡Mirá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!